Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea, disfruta la pasión de ganar. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Gabby Sport, es tu estilo. Servity Consulting Group, de seguro hablamos. Púlice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina. Yo no sé si hay otros momentos, pero bueno, cuando uno va a YouTube y repasa tu carrera en los Mets, hay dos grandes temporadas, 99 y 2000. Incluso, no quiero que se me olvide, quiero agradecerle a tu compadre, Joángel Rojas, porque a través de él conseguimos tu contacto. Y Joángel también nos hizo llegar a nosotros una conversación que sostuvimos contigo en el año 99, cuando venías de tu primera gran campaña con los Mets, en aquellos eventos que hacía la Maltín Polar, las empresas. Sí, sí, yo lo vi, yo lo hice. Y los Mets sin duda me da la impresión de que marcan un antes y un después en la carrera de Edgardo, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Pero quizá hay momentos específicos, Edgardo. Aquel juego de 6-6, siendo el primer jugador de los Mets en tener una aventura como esa, seis imparables en seis turnos, tres cuadrangulares, eso fue una noche loca. Definitivamente, fue una noche que tú no quieres dejar que saquen el último out. Yo, de verdad, que disfruté mucho esa noche. Siempre lo digo que yo nunca había pensado lo que había hecho. O sea, nunca pensé de la magnitud que había pasado en ese juego. Porque, tú sabes, cuando tú vas de 4-4, una noche buena, te queda un turno más y da otro hit. Y después tú dices, wow, ya vas de 5-5. Pero entonces viene el último turno. Y no obstante eso, sino que ya llevas tres honrones. Entonces, el último turno, yo digo, bueno, y viene un pinche zurdo que me gusta a mí. Y busqué la busqué de sacar, pero no la pude levantar. Le di una línea para Rayfield. Pero, de verdad, fue una noche inolvidable. Una noche que marcó mucho para mí como jugador. Y mucho para los Mets en aquel tiempo. Y entonces, esto fue lo que pasó. Yo, de verdad, que disfruté mucho esa noche. El manager me dijo, mira, lo que hiciste tú no tienes idea. Nada más unos cuantos lo han hecho. Y yo le digo, wow, sí. Pero no le paré mucho. Pero no le paré mucho hasta que yo vi. Después vi en SportsCenter, en ESPN, vi las cosas. Y yo digo, wow. Muy contento, la verdad. Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea. Disfruta la pasión de ganar. Timeshipping. Confianza, rapidez y seguridad. Gaby Sport, es tu estilo. Serenity Consulting Group, de seguro hablamos. Púlice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina. Disfruta la pasión de ganar. Ac Bro... Gracias por ver el video.